Ahí hay un coso. Y acá está la Ashe. Muerta la Ashe y tengo el SEAX. Ahí está la cosa. La IQ. Tengo dos. Tengo la IQ y la NOMAD. La IQ. Muerta la IQ. La NOMAD está... La NOMAD está atrás. Sí. Acaba de tirar un coso a alguien. Donde está... Ah, pero creo que se lo rompió la electricidad. Está conmigo. Me va a matar. No sé dónde está, Bonico. Ahí te ve. Yo te aviso si viene para este lado. Pero no te lo voy a marcar. Espera, ya murió la NOMAD. La franqueó el guarda. ¿Dónde pisa esta morda? Queda uno igual, ahí. Y en la Twitch. Lo bajaron al cuarto, al quinto de mi corte. Sí, porque vinieron por acá. Vos, Nico, estás ahí en la escalera. Sí, estoy mirando todo el cuarto ese. Y te mueves la escalera avisando. Estoy mirando. Es que tengo que mirar arriba también. Pasó uno en la trampa. Hay un dron acá. Muerta la... Tenemos el Seax. Está ahí, está herida. Está herida ahí. Algo, cholo. Ahí está. Está el Seax ahí. Si no le he tirado a un... No, no está el Seax. No, no me he tirado. Ahí va lo que vinimos con Mateo a la derecha o vale. Ahí hay un Seax. Sí, ahí quiso tirar. Está el Seax acá. Acá. Mirás. Ahí murió otro. Está lleno de pinches ahí, bro. ¿Dónde? Voy a poner un pinche acá en la escalera por la derecha. Me cojan. Sí, ponete uno si llegaste allá lejos, pero no creo. ¿Y si me matan? Hay uno ahí, eh. Muerto. Estaba en el... Se murió el... Creo que queda el Twitch. Porque vi el dron por acá. Ah, sí. Ahí vamos a ver. Sí, hay un dron acá. Hay un dron ahí, eh. Claro que no podemos abrir acá. Está lleno de pinches. Me parece que por ahí es niña. Está el dron del Twitch. Ahí en aduanas. No, está fuera, está fuera, está fuera, chicos. Está fuera en la difícil. A ver la ventana. A ver, en la ventana. Ustedes lo hubieran pronto y no era. ¿Aca no tenés para abrir acá? No, me quedé sin nada. Arriba, arriba, ruso. Arriba, arriba. En el... Abierto. Arriba de la bomba... Ok. Por el pasillo. No se asomen. Lo dejando... Lo están haciendo para lanzarla a estar. Está repleto, está repleto de chinos alrededor de sedas. Se va a pinchar con tres minas. Va a ir por el kill. ¿Me mató? No estaba ahí entonces. Vení por atrás. Que ponía todas. Mirá como cae con la gramba. Toda. Todo bien abierto de aquí. No habían abierto la otra puerta y no habían ahí. Lo bueno de esta...